Las personas refugiadas son víctimas de un mundo en conflicto. Como sabrás, la situación en Ucrania es dramática. Y desde el comienzo de la guerra ya son más de 12 millones las personas que se vieron obligadas a huir. Con tu donación podés ayudar a estas familias desplazadas que nos necesitan en forma urgente. Contamos con vos.